Mira, a partir de este vaticen, entonces ya te voy a saber que tengo la necesidad de trazar un interpeliculado. O sea que la nube de acá es igual a 90 grados. Pero recuerden que eso de ahí corresponde a un triángulo notable, que sería así de esta manera. O sea que esto es 90, este acá vale 53 grados, y esto acá vale 37 grados. A 53 se lo pone 4K, o 4X como quiera decirlo, a 37, 13X, y la hipotenusa sería 5X. O sea, algo similar nosotros vamos a hacer acá. Mira, si la hipotenusa que es esta, la vale 5X, así como ves acá. Entonces a 53 se lo pone G, a 53 se lo pone 4X. Entonces esto valdría 4X. Y a 37 se lo ponen 3X. O sea, esto valdría 36, tal y como lo puedes observar ahora. Muy bien. Otro detalle es el trapecio que se está formando acá. Mira, observa acá lo siguiente. Este de acá, te has dado cuenta que trabajamos con un trapecio rectángulo. Y, en ese trapecio, se ha trazado un punto, mira, desde el punto medio, una paralela a ambos. O sea, que eso de ahí se llamaría base medio. Al recortar la base media del trapecio, o una llamada mediana, por si acaso. Entonces, la base media del trapecio, que corta, obviamente, a su lado no paralelos en partes iguales. Y que, lógicamente, es paralela a los otros dos lados. Entonces, lo que nosotros podemos observar es tener problema. Que si esto de acá vale A, y esto vale B, y te piden allá la mediana. Como tú quieras decirlo, ¿no? Base media. Entonces, x se da igual a qué? A ver, miren. La mediana se da igual a A más B sobre 2. O sea, quiere decir que, en este caso, la mediana vale 12 y es igual a la x1 menos 2. Por supuesto. O sea, tenemos que 4x más 2x, vamos a poner así. 4x más 2x. Y eso dividido entre 2 es el valor de la leyenda que vale 2. Vale. Esto es igual, entonces, a 2. 4x más 2x sería 6x, dividido entre 2. Y eso se devuelve a la 2. Pero, inmediatamente, quitar 1, quitar 3. Al salir de 4 a 3, entonces, 12 dividido entre 3. ¿No? ¿Y cuántos 12 deben de saber? Hace un esfuerzo superhumano. Sería 4. ¿Y cuántos 12 deben de saber?